bueno pues comenzamos bueno lo que tenemos que hacer es quitar el tornillo de la parte de arriba de la transmisión y después vamos a quitar el tornillo de abajo para drenar el aceite ok ahora déjenme enseñarles dónde están los tornillos de la parte de arriba y la parte de abajo ok entonces voy a hacer un acercamiento como les digo siempre hago desde lejos y algún acercamiento para que vean más o menos por dónde buscar ok entonces ahí está la honda pilot entonces nos vamos acercando y pues el tornillo está ahí no sé si lo ven si lo ven ahí voy a parar la imagen y lo voy a por un momento les voy a enseñar ahí con una flecha o algo para que vean cuál está pero ahí lo veo ahí está menos medio de donde está la toma y menos medio está el único tornillo que hay ese tornillo lo van a aflojar ok entonces procedemos a aflojarlo primero bueno pues ya estamos otra vez bueno pues aquí como les digo aquí está la extensión que vamos a ocupar junto con el dado de 17 milímetros la matraca y mi tubo para ejercer más presión y poder aflojar con más facilidad el tornillo ahora abusados con este con este tornillo porque la verdad está durísimo o sea van a batallar para aflojarlo van a batallar ok pero no se rindan ustedes échenle ganas y yo sé que lo van a poder aflojar ok les aconsejo que siempre como les digo usen una una matraca si pues si tienen una más larga pueden usar más larga lo que pueden hacer como les digo pueden usar esto o este tubo como para hacer una extensión y tener mejor apoyo para poder aflojar con más facilidad el tornillo ok bueno pues procedemos como ya le enseñé dónde está el tornillo pues ya no necesito tomar una toma cercana más o menos va a ser aquí desde afuera qué es lo que tienen que hacer entonces por ejemplo ahí está ya mi ya está colocado mi mirado junto con mi extensión le voy a conectar la matraca y pues procedemos a aflojar como les digo esto va a estar duro entonces tienen que apoyarse bien ahora otro consejo también como está duro a veces que le ejercen demasiada presión abusado con sus nudillos porque no vayan a pegar con una parte del carro o una parte filosa del carro y se vayan a pegar en los nudillos o en la mano sea abusados cuando estén haciendo este tipo de presión tengan abusados en cuanto vean que ya se aflojó detengan la mano o sea no se confíen porque si le dan y no no andan abusados no andan a las vivas se van a pegar con él con el carro una parte del carro y pues no pasa de que les dé les haga un poquito de sangre y nada que un curita no lo arregle ok bueno pues vamos a empezar a aflojar qué les dije está apretado está apretado pero ahorita lo vamos a aflojar y ya aflojó qué hubo les dije que iba a aflojar abusados no se vayan a pegar con sus nudillos o aquí una parte afilada del carro tengan abusado tengan cuidado bueno pues ya aflojamos ya aquí está ya aflojamos el tornillo ya cuando sentimos que ya aflojó déjame checar si ya aflojó ok ya aflojó el tornillo entonces procederemos a quitarlo ahora tengan cuidado cuando quiten el tornillo viene con una rondana ok no se los vaya a crear esa rondana bueno pues voy a proceder a quitarla a sacarla es más déjenme a ver si puedo hacer una toma cercana para que vean como la quito ok quité la cámara para que vean como quito el tornillo a ver si puedo tener el ángulo para que vean más o menos como es que les digo que tengan cuidado cuando agarren el tornillo ok déjenme me hago chiquito ahí está el tornillo no sé si lo ven ahí está miren entonces lo voy a sacar como les digo cuidado con la rondana ahí está miren ahí está la rondana y el tornillo que está muy grueso pero como cuesta miren cuesta bastante pero miren aquí está ya ok bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a la parte de abajo a quitar ahora el tornillo de abajo para adrenar el aceite viejo ok entonces ahorita los veo abajo bueno pues ya estamos aquí y pues como les digo voy a ocupar otra vez la misma matraca y igual si está muy apretado el tornillo con esta voy a ocupar el tubo para tener mejor apoyo y pues poder aflojar el tornillo ok y pues mi charola o como sea mi topper donde voy a poner mi aceite y pues mi trapo en caso de que me embarre mucho las manos de aceite pues con este lo voy a limpiar ok caso a caso de que tire demasiado aceite y pues lo que vamos a hacer vamos a colocar la matraca no hay pierde porque este es como si fuera un dado tiene como si fuera un socket un dado entonces lo que van a hacer van a meter su matraca entonces la meten ok ahí está ok ahí está y pues igual si está duro entonces vamos a hacer nuestro tubo y acuérdense lo van a agarrar de más abajo entre más abajo lo agarren más presión ejercen entre lo agarran más del mango menos presión están ejerciendo entonces recuerden agarrarlo siempre del mango del 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 perdón de la parte que está más lejana ok para que ejerza más presión y afloje con más facilidad bueno pues allá vamos ok ahí está ya aflojó ahora tengan cuidado con este porque este sale disparado el aceite ok les aconsejo que que no estén muy caliente ni muy frío el motor cuando hagan este cambio de aceite ya que está demasiado caliente se va pueden quemar ok abusados ahora déjenme hacer un poquito para atrás la cámara ya que no voy a hacer un salpicante un salpicadero aquí y voy a ensuciar la cámara ok ahí estamos déjenme poner aquí que se vea ahí se va a ver un poquito así ándale ahí para que vean el chorrito cuando cae para que vean a ver si le atino o no le atino o lo tiro o no lo tiro vamos a ver vamos a ver ustedes que dicen lo voy a tirar o lo voy a atinar o voy a llegar hasta la cámara y la cámara se va a embarrar jajaja vamos a ver vamos a ver si los cálculos son precisos o no pues si miren quedó de peluches a la primera nada de de tirado en el suelo bueno si se quedan unas salpicaduras pero no la mayoría que yo en la charola ok entonces igual le van moviendo conforme vean que va pasando le van moviendo le van moviendo porque el chorro va a ir hacia atrás entonces abusados ahí por ejemplo ahí ya ya no aunque regrese ya cubre la charola ok ahora aquí está el tornillo de abajo el tornillo de abajo es como también tiene dos funciones aparte de que es un tapón también agarra todos los sedimentos de metal eso que les digo estas partículas de metal y pues este tienen que limpiar el tornillo entonces van a agarrar un trapo y le van a quitar todas esas partículas de metal ok si quieren pueden pasarle algún líquido para que lo quite de mejor manera pero ya la verdad nada más con el mismo trapo le quito todo el exceso y pues si la verdad queda muy bien no necesito echarle ningún tipo de líquido o algún solvente pero si ustedes gustan le pueden echar un solvente que ustedes quieran ok ahora también es aconsejable cuando le cambian el aceite de transmisión que cambian esta rondana ok es una rondana especial que igual cada vez que la ponen se compacta un poquito para que haga un sello perfecto ok pero en lo personal yo voy a reusar la misma ya que el tema es que la cambié pues le puse una nueva por lo que estoy viendo la mía está en buen estado no necesito ponerle otra otra rondana nueva entonces le voy a aplicar la misma rondana ok pero pues es aconsejable ustedes si no saben mejor se los recomiendo que la cambien tanto la de arriba como la de abajo ok en mi caso como les dije ya la he hecho una vez entonces yo lo voy a dejar la misma rondana ya porque esta sería digamos la segunda vez que le hago el cambio de transmisión ok bueno abusados bueno pues como podrán ver ahí ya está miren está limpiecito miren no sé si se alcance a ver bien pero ya está bien limpia ahora déjenme limpio la mano usen guantes eh porque no quieren este fue un error mío me tenía que haber puesto guantes casi siempre en mis videos me pongo guantes nomás que ahorita no sé ahorita se me fue pero pues ya ni modos ok importante cuando pongan el tornillo nuevamente asegúrense de limpiar esta parte de aquí donde sienta la la rondana ya que a veces está lleno de tierra o de partículas y de polvo y entonces ese polvo si ustedes lo ponen así nada más puede que pues sí que que haga una fisura y comienzan a tener el liqueo ok entonces para que haga un sello perfecto tiene que estar alrededor la superficie plana libre de impurezas de polvo o tierra ok entonces por ejemplo ahorita ya acabo de drenar le paso mi limpio mi trapo limpio con el dedo índice le limpiamos bien 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 que no quede nada de polvo ni de tierra por lo menos ahí en esa parte donde van a poner la la rondana ok entonces van a dar cuenta porque cuando lo ponen cuando lo ponen el tornillo y si tiene todavía algún tipo de sedimento o algo va a crujir así cuando lo cierran así como que se está moliendo algo ok como si tuviera un molcajete pero cuando se hicieron bien el trabajo y lo quedaron bien limpio pues no van a venir nada va a haber un sello perfecto ok bueno ya limpiamos y procedemos a poner nuevamente nuestro tornillo ok igual con la mano no recomiendo que usen algún tipo de máquina de impacto algún branch de impacto úsenlo con la mano ok ahora déjenme traer la otra matraca la que les digo para apretar la con las especificaciones del fabricante déjenme traer la 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 matraca la matraca la matraca la matraca bueno aquí tenemos la llave de torsión y pues aquí están mírenla en mi caso la puse a 35 a libras de presión ok ahora ustedes pueden ponerla entre de 30 a 35 ahora sí como ustedes como ustedes decidan pero en mi en lo personal yo en los onda pilot yo le pongo 35 libras de presión ok ahora recuerden si no tienen esta herramienta o no quieren comprarla está bien pueden hacerla con esta pero háganle no nada más al llegue aparte de que le den al llegue le van a dar un poquito más fuerte ok pero tampoco ni muy muy ni tan tan porque acuérdense si lo dejan si lo dejan un poquito flojo con el tiempo puede que comience a haber lequeos ok o igual si lo apretan demasiado pueden que barren el tornillo y si barren el tornillo para que les cuento ok todos abusados mejor inviertan y comprense una llave de torsión ok sirve que esta la pueden usar para muchas cosas para la llanta para la transmisión para aquí para abajo de la transmisión para muchas cosas cuando cuando el fabricante te explica que tiene que ir a ciertos libros de presión en el tornillo pues es muy te ayuda bastante ok entonces abusados entonces en mi caso como le digo lo dejé a 35 libros de presión y pues ya vamos a proceder a apretar déjenme quitar este balde y pues ahí esta como ya saben esto cuando llega a la especificacion va a ser un click ok abusados con el click ahí todavía no escuché click todavía no fue ya no ahí esta ahí esta no se escucharon ahí bueno amigos retomamos el video ahí tuve un problema técnico a mi otra cámara se le acabó la batería porque no en medio de la grabación se le acabó la batería pero gracias a dios pusié el cambio de hacer esa escena o esa toma entonces no hay problema pues si nos quedamos ahí donde le puse el tornillo y pues como les digo le pueden poner entre 30 y 35 libros de presión con la llave de torsión pero como les digo ya es a a preferencia de ustedes pueden hacerle a ustedes como les diga al llegue pero pues si les recomendaría que lo hicieran con una llave de torsión para estar más seguro y no dañen el tornillo de la de la caja de transmisión ok bueno abusados bueno una vez que estamos ahí para que les dije que queríamos ese balde se acuerdan que les dije que déjenme les enfoco porque yo estoy hablando y no estoy enfocando donde tengo que enfocar ok perfecto ahí está ok ahí está para que queremos este balde pues este balde pues este balde lo quería para echarle el líquido que ha usado porque a veces también se van a preguntar ah bueno más que nada cuánto le voy a echar porque lo pueden hacer pueden echarle más o menos como tres cuartos y estarlo checando lo prenden lo apagan pero para no estar yo batallando yo lo que hago exactamente lo que le quito es lo que le voy a echar entonces por eso les dije que necesitaba un bote vacío que tenga las mediciones ya sea en litros o en cuartos ok en mi caso pues tengo este y pues vamos a proceder a rellenarlo y vamos a ver cuánto aceite de transmisiones salió entonces el aceite que haya salido es lo que le voy a poner ok entonces más o menos ahorita con esta este este galón más o menos va a dar un aproximado si no es que exacto del aceite que yo le saqué entonces vamos a proceder a vaciarlo con cuidado sin tirarlo ya que no queremos que se haga un tiradero aquí entonces ahí con mucho cuidado vamos a pasar proceder a vaciarlo ok con cuidado ok ok bueno pues ahí ya hemos terminado como les digo este método es más fácil ya que no tiene que estar batallando de viendo cuánto lo pusieron cuánto lo van a poner normalmente lo que le saquen es lo que le van a poner es un consejo que les doy lo que le saquen es lo que le van a poner ok y pues ahorita vamos a checar cuánto aceite tenía bueno aquí estamos como les digo le tuve que poner una superficie plana para que mediera bien la la medida entonces como podrán ver aquí por eso les dije que este este tipo de bote que tuviera la medición para saber cuánto aceite es el que le ponemos que le quitamos así sabemos que el que le quitamos es el que le vamos a poner en este caso pues ahí me tuvo una falla espero que no tenga la misma falla este no se ve no se ve líquido no alcanzo a ver solo que lo que hice por eso también corté el video puse una lámpara para más o menos ver dónde está el nivel del líquido ok de transmisión entonces como podrán ver pues ahí se ve aquí está la línea entonces lo único que voy a hacer es voy a seguirla más o menos estoy viendo que está como por acá ok entonces aquí está y pues ahí me está dando la medición que son 1 2 3 4 litros entonces le quitamos un aproximado de 4 litros entonces ya sabemos que le vamos a poner 4 litros ok entonces una vez hecho eso pues ya sabemos que le quitamos 4 litros y le vamos a echar a 4 litros otra vez ok en mi caso pues está bien porque tengo 4 quads y pues si le faltaría un poquitito pero pues nada siempre comiencen con menos por en dado caso si se pasa si le falta pues le echan un chorrito más pero si ustedes se pasan van a tener que aflojar el tornillo y drenarle un poquito de aceite entonces siempre aconsejo que le pongan un poquitito menos de la cantidad que es y pues ahí checan el aceite de transmisión ok pero pues no hay falla ya sabemos como les digo que son 4 4 litros entonces lo voy a poner en mi caso 4 cuartos y pues con ese voy a hacer mi chequeo ok pero pues como les digo casi 4 cuartos a 1 litro es casi nada o sea es una diferencia que serán casi nada casi es lo mismo 3 a 4 cuartos que 1 litro ok bueno pues ya sabemos que le voy a poner 1 litro o 4 cuartos ok bueno aquí estamos nuevamente y pues lo único que nos queda es poner el aceite nuevo y pues poner el tapón y hemos acabado entonces vamos a proceder como les digo si tienen uno pueden conseguir un embudo que sea lo suficientemente largo no necesitan comprar dos en mi caso como no encontré ninguno tuve que encontrar uno pequeño y uno grande entonces lo uso básicamente como extensión ok una vez dicho esto pues procedemos a poner el aceite nuevo entonces ponemos primero nuestro embudo pequeño con mucho cuidado con mucho cuidado ok ahí está y luego podemos proceder a poner nuestro embudo grande encima como podrán ver ahí quedó perfectamente ok entonces ya procedemos a poner nuestros 4 cuartos de aceite honda honda llego hasta las nubes mientras bajando las vibra sube dime que vamos a hacer dime que vamos a hacer eh cuando me dice oye papi más cerquita nada es pena que se quita tu sonrisa es mi favorita baby tu pelo tu olor y esos besos Ok, bueno, ya hemos terminado Ya se escurrió el aceite Sacamos nuestros embudos Y pues una vez sacados nuestros embudos procedemos a poner nuestro tapón Ok, y pues abusados Recuerden que tiene una rondana y no queremos que esa rondana se nos vaya a caer Ok, abusados Bueno, a este punto ya estamos a punto de terminar Ya lo único que nos queda es apretar el tornillo y checar el nivel del aceite Ok, en lo personal yo no aprieto, yo no uso la llave de torsión para apretar el tornillo de la parte de arriba ya que no está expuesto ni tampoco está en la parte de abajo Ok, esto es lo único que van a hacer darle al llegue donde hay que él llegue Después aquí donde vean que ya topó le dan un poquito más y ahí lo dejan Ok, créanme que la próxima vez que cambien el aceite de transmisión ese tornillo se sella nuevamente y les va a costar uno y la mitad del otro O sea que abusados, no lo aprieten tanto Ok, nada más al llegue y le dan un poquito más fuerte Porque si lo dejan muy apretado, como les digo pueden barrer el tornillo o la próxima vez que lo saquen les va a costar uno y la mitad del otro Ok, abusados Bueno, y a este punto lo único que nos queda hacer es checar el nivel del aceite de transmisión Entonces lo único que tenemos que hacer es prender la camioneta dejarlo que esté a temperatura ¿Cómo se pueden dar cuenta cuando se está a temperatura? Es simple Simplemente van a dejar el carro prendido hasta que prenda el ventilador El ventilador que enfría el motor una vez que prenda es lo que va a indicación que ya está a temperatura del motor Y una vez que esté a temperatura del motor apagan el carro y proceden a checar el nivel del aceite Ahora, importante en cuanto lo apaguen, no lo chequen luego Dejen que pasen unos 30 segundos o unos segundos para que el aceite más o menos se asiente y pues chequen el nivel del aceite de transmisión Ok Entonces voy a empezar a prenderlo y esperar hasta que mi fan prenda Ok, mi ventilador Bueno, pues ya está el punto ya prendí la camioneta ya la apagué dejé la camioneta hasta que prendía el ventilador entonces voy a proceder a checar mi aceite y como les digo, como normalmente le quitamos lo que le quitamos es lo que le pusimos tal vez no necesite que le echemos nada más o sea, tal vez se va a quedar perfectamente pero quién sabe, a lo mejor le falta un chorrito un poquito y pues nada le ponen el embudo nuevamente y le echan un chorrito Ok, el chiste es que no se vayan a pasar ni que le falte pero tampoco que se pasen o sea, que esté donde debe de estar entonces procedemos a checar sacamos la bayoneta la limpiamos primero la limpian y la volvemos a meter nuevamente hasta adentro hasta que tope y la volvemos a sacar ok, no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara déjenme hacer un close up pero aquí me está dando según por acá en el segundo punto a ver déjenme ver si puedo acercarlo ahí está miren ahí está ok, como podrán ver el aceite está en el segundo punto ok entonces no necesito agregarle más ni quitarle mientras el aceite está en medio de estos dos puntos están bien si el aceite pasa tiene demasiado y van a tener que drenarle ok igual si está bajo de este punto del primer punto tienen que agregarle un poquito más el chiste es que tiene que estar en medio de estos dos puntos normalmente yo siempre trato que esté en el punto de arriba o llegando al punto de arriba pero para más seguro casi siempre yo que esté copeteado como decimos nosotros copeteado el segundo punto y no pasa nada si está mientras no pasa el segundo punto estamos bien entonces ya procedemos a ponerlo nuevamente ya checamos nuestro aceite y vemos que está en el nivel que debe de estar y pues ya hemos acabado ok pues nada ya acabamos aquí es todo lo que tienen que hacer el procedimiento que tienen que hacer para cambiar el aceite de su de la transmisión de su Honda Pilot ok y pues nada amigos espero que este video les haya ayudado mucho y pues ahí tienen comentarios alguna pregunta pues ahí déjenme en los comentarios y pues cuando tenga tiempo porque la verdad he estado muy ocupado yo se los puedo contestar ok y pues nada amigos este eso es todo y me despido adiós y Gracias por ver el video.